¿Qué tal banda? El video de hoy, el tutorial de hoy tiene dos motivos Una va a ser el tutorial que les voy a enseñar a hacer el casco de sella de Pegaso De los cuadrillas del Zodíaco, así como dice el título Y dos es porque voy a participar en una dinámica para la convención de la mole de aquí de México Entonces, pidieron hacer un casco de Pegaso, así que lo voy a mandar Hice este casco para eso y aproveché para grabarlo en video Chequense, para muchos ya sé que no les gusta o no quieren, piden los moldes Les voy a dejar los moldes en el grupo de Facebook, ya saben Pero también para quien quiera aprender, chequense como hago el proceso Ahí van a ver como saco los moldes, porque esta técnica les puede funcionar para hacer cualquier tipo de casco O para hacer otro casco de los cabrillas del Zodíaco, de lo que quieran Ahí les enseño como voy sacando por partes cada pieza Así que estas ideas les pueden servir para sacar otro modelo que ustedes quieran Y para los que no, pues ya saben, ahí en el grupo, ahí van a estar los patrones Va a decir el casco de Pegaso, ahí ya nada más los van a imprimir, van a estar en PDF Y pues nada más Otra cosa, el casco, aquí está terminado El casco lo voy a regalar, como les dije, es solamente para la dinámica de la mole Que lo armé, al final les voy a decir que, como lo voy a regalar Ahí nada más, este... Bueno, al final les explico Vamos a ver el tutorial y acuérdense que voy a regalar el casco Para que chequen que es lo que tienen que hacer Ahí está Vamos con el tuto Ah, otra cosa, cortándole Hoy es 8 de junio, lunes 8 de junio del 2020 Para que cuando, pues alguna vez lleguen a ver este video Ya no sea 8 de junio del 2020 Pues ya el casco ya no se regala Así que ya se ha regalado Así que vamos al tutorial Bien, lo primero que vamos a necesitar va a ser nuestra cabeza Nuestro busto de unicel Que ya debemos de tener por ahí Para los que me siguen, ya saben, ya les enseñé a hacer un busto Del tamaño de su cabeza Para que ya lo tengan a medida, para no fallarle Una vez teniendo la cabeza Teniendo el busto, el maniquí donde vamos a trabajar Vamos a forrarlo Aquí le estoy poniendo primero cinta masking Para después ponerle la cinta transparente Y de ahí sacar mi molde Pueden ahorrarse este tramo de la cinta masking Poniéndole nada más una bolsa Y de ahí la cinta transparente Solo que en este momento no tenía yo una bolsa Para ponerle Así que por eso le puse esta cinta masking El porqué es para que la cinta transparente Tiene mayor adherencia Para que no se nos pegue tan fuerte Y luego no se nos vaya a mover O a romper el molde Bien, aquí ya teniendo la cinta Vamos a trazar la mitad de la cabeza Ya saben que normalmente trabajamos con la mitad Para sacar la otra mitad Que salga simétrica Y trabajarla de forma espejo Marcamos la mitad Marcamos donde está la posición del ojo Para saber a qué altura va a quedar nuestros ojos Y de ahí vamos a empezar a marcar el casco Recuerden que aquí estoy trabajando sobre el casco de Pegaso Pero con esta técnica Ya han visto Para los que me siguen de antes Han visto que la utilizamos Para sacar cualquier molde Así que igual Trazamos ya sea la de Pegaso U otra que vayamos a hacer Trazamos los ojos Trazamos donde quede la boca La nariz, etcétera, etcétera Y el patrón de la máscara O casco que vayamos a hacer Aquí en este Pegaso Ahí está Vean cómo marqué la mitad Lo que es el contorno Lo que va a ser toda la orilla del casco Y ahí cómo va a subir Lo vamos a hacer en dos partes Primero la base Y de ahí va a ir la parte de arriba La tapa Que es la cabeza del Pegaso Por así decirlo Ahí está Ahí se ve otra línea Una línea que marqué así como que en curva En diagonal Esa no le hacemos caso Fue solamente un trazo que hice Pero no voy a seguir sobre ese Y bien Una vez hecho esto Estando marcado ya Ahora sí Estoy pegando la cinta transparente Para de ahí de la cinta transparente Nuevamente marcar Y sacar mi molde Este paso De pintar primero Pueden omitirlo En caso de que le hayan puesto la bolsa Si ponen la bolsa Y después la cinta transparente Ya pueden marcar Sobre la cinta transparente Tengo un video Específicamente De cómo sacar moldes De máscaras Y cascos De goma eva Ahí explico así Al 100% Todo el proceso De lo que es Sacar el molde Ese video Solamente está dedicado A los moldes Si no lo han visto Chéquenselo Ahí en mi historial de videos Recuerden que al poner La cinta transparente Deben de pegar Deben de pegar Varias tiras En vertical Y varias en horizontal A manera de que Se entrelace la cinta Para que a la hora De despegar No se vayan a despegar Pedazos de cinta Y se mueva O se pierda El patrón De lo que ya dibujaron Bien Una vez hecho esto Vamos a recortar Y ahora sí Todo el contorno De nuestro patrón De nuestra base Ahí está Ahí estamos recortando todo Y recuerden que Nuestro molde Nuestro patrón Debe de quedar Totalmente plano Ahí como pueden ver Se hace una curva No me deja Ponerlo totalmente plano Sobre una superficie Sobre mi mesa O sobre si tuviera yo Una hoja Donde va a quedar pegado Así que Sobre esa curva Le estoy marcando Una raya Que es donde Le vamos a hacer un corte Ahí está Ahí marqué Y ese corte Ahora sí Me va a permitir Poner totalmente El patrón plano En caso de que veamos Que se forma Otra bolsa Se hace otra curva Que no nos deje Aplanarlo Bueno Marcamos otra vez Sobre esa curva Sobre esa bolsa Que se hace Marcamos otra línea Y hacemos otro corte No importa La cantidad de cortes Que se hagan Digo también De preferencia Pues entre menos posibles Para no estar empatando Tanto Pero no importa Porque mientras se hagan Bien Donde deban de ir Al momento de pegarlos Y pues también Mientras se peguen Correctamente No se van a notar Los cortes Igual después también Se hace El rezanado Para tapar esos cortes Lo mejor posible Ahí está Ahí ya hice los cortes Le marqué Cuál es el frente Y cuál es la parte de atrás Para tenerlo en cuenta Que no me vaya a equivocar Están los cortes Y ahora sí Puedo poner totalmente plano Puedo estirar El patrón Pegarlo sobre las hojas Ahí ya nada más Nuevamente lo voy a recortar Ya para tener mi molde Ya bien hecho Y una vez hecho esto Lo vamos a pasar Al foamy Lo vamos a pasar A la goma eva Aquí estoy utilizando Goma de 6 milímetros Ya nada más Ahí está recortado Ahí están los cortes Que había que hacer Tal cual El patrón que sacamos En papel Y en cinta Ya lo pasé al foamy Las dos piezas Recuerden que Trabajamos sobre la mitad Y hay que hacerlo De manera espejo Para tener La forma simétrica Del otro lado Y ahí estoy calentando Ahí estoy calentando El foamy Antes de pegarlo Para que no esté Tan rígido Y para que las curvas Los cortes Que van en curvas Puedan pegarse mejor De mejor manera Que no esté tan rígido Y pueda agarrar Mejor la curvita Para esto Les repito Hay que calentarlo antes Ahí lo hice Con el encendedor Si tienen máquinas Si tienen pistola de calor Pueden hacerlo Con la pistola de calor Aquí lo hice Con el encendedor Para que vean Que también es posible Que no hay problema Nada más es cuestión De pasar la flama Rápido De no dejarla fija Para no dañar el foamy Y ahora Pues vamos a pegarlo Recuerden que Yo utilizo Pegamento de contacto O cemento de contacto Como quieran decirle Que es el amarillo El tipo Resistol 5000 No es el resistor 5000 El que yo uso El que uso Es de la marca Siller El resistor 5000 No pega igual No pega tan fuerte Este Siller Tienen que aplicarlo Tienen que dejarlo secar Cuestión de Un minuto Si acaso Y ya después Lo pegan Ya después juntan Las piezas Tienen que aplicar De ambos lados Donde vayan a pegar Y una vez que Lo dejen secar Ahora si Pueden pegarlo Ya como lo estoy Haciendo ahí Este pegamento Es muy bueno Porque hace que La unión Quede casi Invisible Por así decirlo Si ustedes Lo aplican bien Y lo tratan de pegar Ahora si que Con la mayor Calma posible Y pues con Ahí lo mejor Que se pueda La unión Queda bastante Bien pegadita Y ayuda A que no se vean Tanto los cortes Que hicimos Bien una vez Ya pegamos Juntamos las partes Juntamos los cortes Que habíamos hecho Y de ahí Vamos a juntar Ambas piezas Ya para formar Lo que es el casco Y bien Ahí ya tenemos La base De nuestro casco Ahí está Y ya nada más Lo probamos Ver que si nos quede Que quede bien Y bien Ahora vamos a ir Con la parte de arriba Con la parte De la cabeza Del Pegaso Aquí puse Una regla Porque Para guiarme Y que me sirva De soporte Para poner Una hoja Y sobre la hoja Pintar Ahora si que El patrón Pintar La forma De De la cabeza Del Pegaso Aquí la verdad Espuma con la forma La distancia que necesitaba Que necesitaba yo sacar Y sobre la hoja Estoy trazando Lo que va a ser La cabeza Del Pegaso Nuevamente Trabajo sobre la mitad Y con esa mitad Voy a sacar Ambas piezas Bien Ahí ya tracé Lo que va a ser La parte de arriba Del casco Ya lo estoy encintando Para proteger Mi molde Y que me sirva Ahí por si lo llevo A necesitar otra vez Y aquí ya lo separé En piezas Obviamente no va a ir Todo así como lo recorté Lo separé Para que tenga Relieves Las piezas Y esa va a ser La parte Del tope La parte principal Como va de junta Esa la marqué Desde una vez Desde el principio La marqué así juntita Para recortarla En una sola pieza Y no tener que hacer empates Ahí nuevamente Ya pasé todo Al Fomi A la goma eva También es de 6 milímetros Igual le meto calor Para que tenga Más forma Para poderlo manejar Y también porque La parte de atrás Del casco Va así ligeramente levantada Ahí como pueden ver ahí Así que le apliqué calor Y con eso Hago la curva Que lleva La siguiente pieza Que es como La parte de la nariz Ahí lleva un corte En diagonal Como lo hemos hecho Antes que les he enseñado La orilla va cortada En diagonal Para que al momento De pegarla Pueda yo doblarla Así como se ve ahí Hacerla de manera Como de tipo flecha Que tenga Que tenga esa forma Y bien ahí La parte de la nariz Es la que va unida Con el tope De la cabeza Del Pegaso Y ahora Para la base La base De la cabeza De Pegaso Va unida Ahí está Esa que acabo de pegar Va unida normal No hay que hacerle Corte en diagonal Y ya nada más Ahí vamos a pegar Vamos a unir El resto Así como están Viendo ahí Eso no tiene nada De ciencia Es bien fácil Y ya les debe De quedar Así como aquí Ahí ya la puse Sobre la base Del casco Ya está La cabeza Del Pegaso Sobre la base Del casco No la vamos a pegar Todavía Solamente está Sobrepuesta Para más o menos Irle midiendo Ir viendo Como va quedando Está sobrepuesta Y después Puse cinta Transparente Abarcando Ambas piezas Tanto la parte De la cabeza Del Pegaso Como el casco Para de ahí Marcar la siguiente Parte Que es la parte Que baja Del Pegaso Como si fuera Parte de la boca Y lo que empata Hasta el casco Puse la cinta Y empiezo A trazar Toda la orilla Para ver Desde donde Va a ir mi molde Ahí está Y la parte Que baja Donde va a ir Pegada al casco Recuerden De todos modos Todo esto Ya va a estar En el pdf Pero para que vean Como lo voy armando En caso de que lo vayan a hacer Sepan Que piezas Son las que Están ahí En el pdf Y como tienen que ir Pegadas Y armadas Ahí ya tienen Las divisiones Las divisiones Van a ir Las vamos a cortar También A la hora de pasarlas Al foamy Las vamos A recortar Las vamos a pasar Por separado Les puse números Para que sepan Que pieza es Cada cual Y también Porque a la hora De pegar Van a llevar Corte en diagonal Así como lo estoy Haciendo ahí Para que tengan Un ligero desnivel Hagan una forma Así inclinada Ahí está Así deben de ir Pegadas Música ¡Gracias! Bien, y ahí ya va a estar armado Solo vamos a hacer la parte de enfrente de la boca Ahí está, esas son las piezas que utilizamos Ya tengo el pegamento y la vamos a pegar con esto Ah, también ahí debe de tener corte en diagonal Para que nos pegue bien orillita con orillita Así como lo estoy haciendo ahí, debe de encajar perfectamente Ahí está, les repito, esta solamente es la parte de enfrente La parte de atrás la vamos a pegar por separado ¡Gracias! 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 Bien, ahí ya está armado casi la mayor parte del casco Nuevamente no vamos a pegar la parte de arriba con la parte de la base del casco Nuevamente ponemos cinta para sacar la otra parte Como la alita que lleva ahí a los lados Ahí está, una vez marcada quitamos la cinta Y la pasamos al papel para que ya quede ahí nuestro molde ¡Gracias! 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 Le vamos a hacer el corte ahí de la curva Y de aquí de atrás también Para a la hora de pasar al foamy también marcarlo Para que esa curvita nos quede exacto en todos los puntos Aquí saqué cuatro partes Voy a unir cuatro partes Estas son cinco milímetros Para hacer una pieza así porque estaba más gruesa En caso de que tuvieran foamy de más milímetros Por ejemplo de cinco Pues nada más tendrían que hacer dos piezas Así que aquí les repito Puse cuatro piezas, cuatro capas Para hacer esta pieza así de gruesa Y después juntar todas esas piezas Y ya tener esa como la que les mostré ahí Ahí nuevamente puse cinta transparente en la parte de arriba Para sacar la parte del ojo También tracé, me guié con las uniones de las piezas Tracé ahí mayor, más grande Las partes de las uniones de la cabeza del Pegaso Y adentro tracé el ojo para guiarme Para tenerlo ahí de molde también Y para que mis dos ojos queden derechos Ahí está Ya nada más recorto la parte del ojo Para ahorita marcarlo sobre el foamy Ahí está Ahí se ve lo que les digo Que cuadra con las uniones del foamy En las partes donde pegamos Con eso me guié Para que a la hora de marcar el ojo También me sirva de margen Y me quede ahí Me queden derechitos Bien, una vez marcados Los vamos a recortar Ahí con el cúter Nada más con cuidado Los vamos a recortar Y las partes que vamos a quitar Las tapas estos de los ojos Que vamos a quitar Las vamos a guardar Porque las vamos a utilizar nuevamente Traten de que su navaja Esté muy filosa O esté nueva Para que el corte Puede hacer lo más perfecto posible Y quede ahí El hueco limpiecito Les repito Después Vamos a utilizar A pegar Esa parte que cortamos El ojo El espacio que sacamos Lo vamos a volver a utilizar Así que guárdenlo Y ahora sí Vamos a posicionar La parte de la cabeza del Pegaso Sobre la base de nuestro casco Para marcar bien Donde va a ir Vamos a medir Una vez que ya midamos Y marquemos Ahí le estoy pasando El cúter Nada más superficial Haciéndole una marca superficial Que es donde va a ir pegado La cabeza del Pegaso Porque no lo vamos a pegar ahorita Vamos a pintar todo por separado Vamos a sellarlo Y lo vamos a pintar todo por separado Ahorita les voy a enseñar ¿Por qué? Porque después vamos a pegar los ojos Y para que los ojos Como ya van a ir rojos Para que no No los vayamos a manchar Con la pintura Y todo eso Así que todo va a ir por separado Ahí marqué las tres rayas Que llevan Llevan unas tres rayas de adorno Y otra que cruza Durante todo el casco Esas las hice Las marqué Con el cuchillo caliente Solo que ahí me fui Al Me fui a la estufa Ahí la calenté Así que esto No lo puse aquí en el video Pero bueno Eso no tiene nada de ciencia Y aquí la parte de los ojos Estoy utilizando Un papel metálico Este papel metálico Lo encuentran en cualquier Papelería Papel metálico rojo Ahí ya apliqué pegamento En la parte de atrás Y aquí es donde vamos a utilizar El foamy Que quitamos De la parte de arriba Del pegazo De los ojos También lo vamos a pegar Sobre en la parte de atrás Del papel metálico Para que ahí ya queden Forrados los ojos Y ya después pegarlos Y así nuestros ojos Queden brillosos También en la parte del casco Ahí está Así es como los vamos a utilizar Como los vamos a poner Solamente se los estoy mostrando Aún no lo vamos a pegar Esto lo vamos a pegar Ya hasta que el casco Ya esté pintado Ya está en plata Esto va a ir hasta el final Así que esto Lo demoramos todavía tantito Una vez ya terminamos De armar todo Ahora sí Vamos a sellar Los espacios Que hayan quedado Aquí estoy utilizando El sellador Es de la marca COMEX Se llama OK Así Así se llama Lo encuentran En cualquier tienda COMEX Con este vamos a rezanar Los espacios A rezanar las orillas Donde pegamos Cualquier huequito Que haya quedado Ahí con eso lo rezanamos Una vez que esté seco Le pasamos la lija Y en caso de que necesite Alguna otra pasada Bueno pues vuelven A repetir el proceso Yo creo que con dos Es más que suficiente Si les quedó muy bien pegado Pues con una Ahí está Vamos a rezanar todo La parte del casco La parte de arriba Del pegazo Bien Una vez ya rezanado Todos los huequitos Que hayan tenido Ya le hayan pasado la lija Ahora si Vamos a sellar todo Con la mezcla mágica De siempre De pegamento blanco Y pintura acrílica Ya saben Esto siempre lo utilizamos Pintura acrílica Y pegamento blanco Vamos a darle a todo Le vamos a dar mínimo Unas tres capas Este si necesita Que esté bien sellado Bueno En este caso Del caballero Como le vamos a poner Una pintura Cromo Bastante brillante Si necesita Que esté Bien selladito Así que le vamos a dar Unas tres capas Ahí ya le di Las capas Ya está bien sellado Y ahora Le voy a aplicar Aerosol en blanco Le voy a poner Pintura blanca ¿Por qué el blanco? Porque le vamos a meter Un color cromo Y para que el color cromo Agarre mejor Pues es preferible Que el fondo Este blanco No sería lo mismo Si está en fondo negro Lo puse Si ustedes tienen Pintura acrílica Blanca Pues desde un principio Pueden mezclarla Con su pegamento Y con eso sellar Con pintura blanca Acrílica Y pegamento blanco Ahí ya le di A todo blanco Con el aerosol Ya está todo En color blanco Y ahora sí Le vamos a meter La pintura final Que es una pintura Color cromo Plata cromo Esta yo la encuentro En casi cualquier Ferretería En cualquier Centro comercial Les digo Es color cromo Y ahí está Ya el color Final de todo Ya está todo Pintado En color cromo Y bien Ahora sí Ya está todo Pintado En color Plata En color cromo Ahora sí Le vamos a pegar Los ojos Vamos a meter Los ojos Por la parte De atrás Los vamos A posicionar Bien Y una vez Ya bien Acomodados Vamos a Meterles Pegamento Yo estoy Utilizando cola loca Que es más rápido Para que seque Enseguida En la parte De atrás Ahí está Ya está pegado El ojo Eso lo hacemos De ambas partes Y una vez Pegados los ojos Ahora sí Vamos a empatar La parte de arriba La parte de la cabeza Del pegazo Con nuestro casco Ahí quedaron Las rayas marcadas Que hice con el cúter Que les enseñé Anteriormente Para que estuviera Exacto Ya que si lo hacía Con pluma Pues se iban a tapar A la hora de ya Meterle El color final Con el aerosol Por eso es que Le metí el cúter Para que quedaran Marcadas Y no se me perdieran Y ahora sí Ya sabemos Donde debe de ir Ya sabemos Donde debe quedar Posicionado Ya nada más Vamos a aplicar Pegamento Igual nuevamente Utilizo el cola loca Pegamento En todo lo que es La orilla marcada Y lo pego Que pega Al momento Nuevamente Lo mismo Del otro lado Y bien Ya por último Nos queda Pegar Las partes De los lados Las alitas Estas doradas Esas pues Se pintaron Igual Con aerosol Cromo Dorado Tampoco Nada de ciencia También se pintaron Primero en blanco Y luego Con el aerosol Dorado Cromado Y ya Lo que falta Es pegarlas Igual También posicionamos Donde van a ir Pegadas Y ya una vez Que tengamos Ahí checado Donde Nuevamente Aplicamos El cola loca Y las pegamos Ese es el último Paso a seguir Y ahí está Listo El casco De Pegaso Y ahí está Banda Ese es el tutorial Del casco De Pegaso Ahí lo tienen Les repito Aquí está el casco La manera En que lo voy a regalar Va a ser la siguiente Hoy sábado 8 de junio Hoy sábado Hoy lunes 8 de junio Mando la foto Para la mole Para participar En su concurso En su dinámica Y mañana 9 de junio Del 2020 Ellos van a poner 3 cascos Participantes De toda la gente Que mandó Que mandó Su foto De su casco Hecho Ellos van a poner La foto Y pues El casco Que tenga Más likes El que más le guste La gente Ese va a ser El que va a ganar Lo que ustedes Tienen que hacer Para que yo se los regale Independientemente Que yo no gane Si yo no gano No importa Bueno Para empezar Que me seleccionen En caso de que no me seleccionen Pues ya veré la manera De igual regalarse Mañana 9 de junio Martes Subiré el video Subiré otro video Para decirles Que onda Si si me seleccionaron O no Este Les repito Van a subir el casco En caso de que yo esté seleccionado De que esté el casco ahí Van a darle like Ahí me van a tener que apoyar Con el like Y para que yo lo regale Va a ser así Bien random No va a ser Gran dinámica Solamente ustedes Le van a poner su like Apoyándome a mi Y una vez que finalice El concurso de ellos De la mole Voy a abrir mi foto De los likes Que ustedes dieron Y así Voy a scrollear Nada más al azar Y el que toque Ese se va a llevar El casco Así que ahí está Nada más lo único Que tienen que hacer Es eso Dar su like Y con su like Con eso participan Y el que yo scrollee Y toque al azar Ese va a ser El ganador del casco Yo solo envío Notas solamente Va a ser para la República Mexicana Porque ya saben Que los envíos internacionales Salen carísimos Y todavía No soy tan pudiente Como para regalar Envíos internacionales Así que solo va a ser Para República Mexicana Como les dije alguna vez Algún día tendré la oportunidad De hacer algo internacional Y todos van a participar Como ya vieron Antes hicimos Un proyecto ahí Con los trajes De Deadpool Y la Wonder Woman Así que Pues ahí está Esa es la forma De ganarse el casco Solamente me van a apoyar Con su like Y al azar El que seleccione Ese va a ser El ganador Del casco de Pegaso Que lo voy a regalar Yo no me lo quedo Solamente lo hice Para esto La foto Con la que voy a participar Es la que pongo aquí La que se muestra En pantalla También abajo En la descripción Voy a dejar El link De la mole Y supongo que En caso de participar Ellos me darán Un link Actualizaré Este video Y pondré Este link Así como también En el video Del 9 de junio Anunciando Mi participación También pondré El link Donde tendrán que entrar A darle El link A mi foto Esa es la foto Con la que voy a estar Participando Repito Si es que me seleccionan Y en caso De que no me seleccionen Pues mañana Igual les avisaré De todos modos Mañana subo otro video Mañana les avisaré Diciendo si sí Para que entren a votar O diciendo que no De que otra manera Se llevan el casco Porque yo no lo quiero aquí Así que Sale banda Ahí está Nos vemos en la siguiente Denle like Compartan el trabajo Y hasta la próxima banda Chao